Hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valle de Uparra, fue remitido un hombre que recibió dos puñaladas al oponerse a un atraco en la calle 24 con carrera 44 de esta capital. La víctima, identificada como Esteban José Alvarado Durán, de 20 años, registra dos lesiones, una en el tórax y otra en el antebrazo derecho, siendo auxiliado por la comunidad y trasladado inicialmente a la sede del Hospital Eduardo Arredondo Daza, en el CDB, de donde fue enviado al Rosario Pumarejo. Sostuvo que se movilizaba por el sector de la calle 24 cuando fue abordado por un sujeto con un cuchillo que le arrebató un bolso y un teléfono celular, ante lo cual lo puso resistencia, siendo atacado por el desconocido que le causó las heridas. Las autoridades iniciaron la investigación del caso, mientras el joven se recupera en el centro asistencial, siendo su condición estable. Unidades de la policía adelantan labores para dar con el paradero del delincuente.